Y bueno, puedeirnos dar un beso para trabajar en Guasaká ifap, Tú vas a dejar cuidar NO, no, que voy a decir esto Oye, es que comoro quieres Como más. Caja loco Tengo un pocito, un centímetro de ancho y trest de lado Que más que despوبas Ay, papá, puro sabor, pura guasacala, la música. Humilde hombre que busca una princesa, tiene que tener como mínimo una quincena. Aunque la vaina está arrecha, tiene que esforzarse para poder. Coquela de la mano, ay, Dios mío, qué rico santo. Qué culo tan divino que le hago un pacto. Si ella salta, yo salto. Yo muy encantado, le digo te amo y nos vamos. Brégale, si tú quieres ese culo, brégale, brégale. Si tú quieres los papeles, brégale, brégale. Si te llegan los pacos, tú juegale, brégale, brégale. Brégale, brégale, brégale. Si tú quieres ese culo, brégale, brégale. Si tú quieres los papeles, brégale, brégale. Si te llegan los pacos, tú juegale. Brégale, 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 brégale. Di que estoy robando, di que estoy matando, di que estoy cantando, que estoy facturando. Pero tú no sabes lo que estoy planeando, todo maquinando. No ando jugando, yo estoy trabajando. Me la paso activo, nunca ando bromeando. Pero mano, tampoco te me acolviste, me pique. Yo entiendo que no es fácil trabajar todos los fines. Viste, te caíte de la mata. Ya ganaste la quincena y no has coronado nada, 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 nada. No has coronado nada, nada, nada. No has coronado nada, 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 nada. No has coronado nada, 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 nada. Cada vez que yo suelto dicen que soy duro. Mami, yo te lo aseguro. Que si yo a ti te saco ese tema, solamente te lo pongo para que muevas el culo. Pque muevas authenticity, huuuu cu hueva descontado, huuu cu 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 cu, pa crema de culo, juuu cu 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 cu, pa crema de culo. Yo conocí a Partí y conocí a Pamí, eran dos chomas hermosas pero ya no eran familia. Mía, por todo un día me lo dijo Patty. Ahora estoy tratando de cuadrar la hermana pa' mí Yo conocía pa' ti y conocía pa' mí Eran noches más hermosas pero no eran fami Día mía por todo un día me lo dijo pa' ti Ahora estoy tratando de cuadrar la hermana es pa' ti y pa' mí Con pila de gente también, pila de mujeres Bateria permanente porque nunca se descarga Se ha prendido por tono pa' que muevas esas nargas Se ha prendido por tono pa' que muevas esas nargas El respeto no lo compra ni porque tenga dinero En mi cartera 20 dólares y yo nunca pongo pera Me gustan las chapeadoras que se disfrazan de cuero Mientras mueven ese Q, Bartófili voy primero Amo a todas las mujeres desde blanca hasta morena Las catiras, las trigueñas pa' que muevan ese Q Pa' que muevan ese Q, pa' que muevan ese Q Yo quiero que tú te muevas pa' que muevan ese Q Ya, ya, ponle cura a la grandota Que se mueve, se menea y está que explota Mami dime dónde es que tú compras esa ropa O esa talla es muy pequeña porque tú sigas que explota Tú me tienes muerto de la calentura En esa teta, en esa nalga, en la cintura Pregúntale a Dodi Yankee y también dice que está dura Humilde hombre que busca una princesa Tiene que tener como mínimo una quincena Aunque la vaina está recha Tiene que esforzarse para poder Cogela de la mano Dios mío, qué rico santo Qué culo tan divino que le hago un pacto Si ella salta, yo salto Yo muy encantado, le digo te amo y nos vamos Pregale, si tú quieres ese culo, pregale, pregale Si tú quieres los papeles, pregale, pregale Si te llegan los pacos, tú juegale Pregale, 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 pregale Si tú quieres ese culo, pregale, pregale Si tú quieres los papeles, pregale, pregale Si te llegan los pacos, tú juegale Pregale, 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 pregale Que tú dices, qué está pasando Que traficando, yo estoy bregando Tamo contando, serlo fumando, nica follando, te contrapando, hate lanzando, nena twerkeando Humilde hombre que busca una princesa, tiene que tener como mínimo una quincena Aunque la vaina está recha, tiene que esforzarse para poder goguela de la mano Dios mío, qué rico santo, qué culo tan divino que le hago un pacto Si ella salta, yo salto, yo muy encantado, le digo te amo y nos vamos Siente la energía, agárrate, el máximo dembow de la zona Oriente, 740 en la casa, tirre, dime los killer Sergio Steven, adenté, el hijo de puta ¡Paa! ¡Ey, ey, 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 ey!